Me acabo de comprarme y no me voy a competir ya con él, así que... Bueno, sí, totalmente igual, por favor. Suerte. Gracias. 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 Ah bueno, bueno claro. Que da aquí…" Joder. ¿Por qué no me deja de mirar? Es muy guapo, tío No te mané como un cumplido Me quiero ir viendo en Alcalá ahora ¿Qué ha pasado de Tadilla? Alcalá Eh, hace poco fueron las pistas de abogadía ¿Para qué fuiste a las pistas de abogadía si no hay nada? Bueno, venga, ya voy Estamos bien, mira Suerte ¿Qué ha pasado de Tadilla? 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 No sé cómo guardar el Tadilla? No sé cómo guardar el Tadilla? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.